46 países firmaron el llamado a la acción de Bogotá, comprometiéndose a erradicar la violencia contra la niñez, que afecta a más de la mitad de los niños y adolescentes del mundo. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo destacó la urgencia de acabar con esta violencia y subrayó que este compromiso contribuirá a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro llamado a la acción de Bogotá se enfoca en la urgente necesidad de poner fin a la violencia contra la niñez, que afecta a más de la mitad de la infancia a nivel mundial. Eso es inaceptable, más de la mitad de la infancia a nivel mundial. Y tiene profundos impactos en la salud, el ámbito social y el desarrollo. El acuerdo firmado por naciones como España, México y el Reino Unido también incluye el respeto a los acuerdos internacionales sobre la protección infantil. La conferencia dio inicio a un movimiento global liderado por niños y adolescentes para combatir la violencia infantil. Además, se creó una plataforma para que los sobrevivientes compartan sus experiencias y reciban apoyo. El primer movimiento global dedicado a la prevención de la violencia infantil y dirigido por niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han tomado el destino en sus manos. Al finalizar el evento, que reunió a 119 países, Colombia recibe un certificado por romper el récord Guinness de asistencia.